Hola muy buenas, esto es Cocina y Zampa y hoy vamos a preparar Panecillos de hamburguesa Comenzaremos la receta metiendo la levadura en un vaso con agua tibia Damos unas vueltas hasta disolver la levadura y reservamos A continuación echamos la harina en un bol e introducimos una cucharada rasa de azúcar y una cucharada rasa de sal Revolvemos y mezclamos bien y también vamos a cascar y a batir un huevo A continuación abrimos un hueco en el centro de la harina E introducimos el agua con la levadura, la leche y el huevo batido Y vamos a comenzar a remover poco a poco ayudándonos por ejemplo con una pala de madera Ya que al principio la masa está muy pegajosa Cuando la masa vaya cogiendo forma añadimos el aceite de oliva Y comenzamos a trabajarla con las manos de 5 a 10 minutos Si mientras trabajáis la masa notáis que os está quedando pegada en las manos Podéis echaros unas gotas de aceite en las manos para trabajarla mejor Finalizado el tiempo de amasado, hacemos una bola, la depositamos en el bol y espolvoreamos un poco de harina para que no se seque A continuación tapamos y dejaremos reposar durante 1 hora y media o 2 horas o hasta que doble su tamaño Pasado el tiempo de reposo y si la levadura ha hecho su efecto, la masa debería tener ahora mismo este aspecto Voy a ponerme un par de gotas de aceite en la mano para sacar la masa y que no se me quede pegada Y a continuación en una superficie limpia de trabajo espolvoreamos un poco de harina Y comenzamos a trabajar la masa durante otros 5 minutos aproximadamente Durante este amasado podéis añadir un poco más de harina pero sin pasaros Una vez le hemos quitado el aire a la masa y la hemos trabajado, vamos a comenzar a cortarla al peso deseado Para unos panecillos de hamburguesa de tamaño medio entre 80 y 90 gramos Y si queréis un pan de hamburguesa de tamaño grande entre 110 y 120 gramos Una vez tenemos los trozos partidos vamos a darles forma de bola con las manos Y los depositamos en una bandeja para horno y encima de ella papel para hornear Vamos a aplastar con las palmas un poco ligeramente las bolas Y a continuación con los dedos de las manos o un pincel vamos a ir mojando con agua la parte de arriba de los panecillos Esto lo hacemos para que las semillas que vamos a echar a continuación se queden mejor pegadas Las semillas a utilizar a vuestra elección, yo voy a utilizar de dos tipos, de sésamo y pipas de girasol Aunque podéis utilizar también semillas de amapola, pipas de calabaza o espolvorear simplemente un poco de harina por ejemplo El siguiente paso es volver a dejar fermentar los panecillos durante una hora y media aproximadamente O hasta que veáis que han duplicado el tamaño Pasado el tiempo este es el aspecto de los panecillos A continuación vamos a llenar con agua un vaso o recipiente que sea apto para el horno Esto nos dará un poco de vapor y hará que nuestros panecillos queden más tiernos Encendemos el horno y lo precalentamos a 200 grados Con el horno ya caliente introducimos los panes de hamburguesa y los dejaremos 15 minutos calor arriba y abajo Aunque el tiempo puede variar un poco dependiendo del horno Después del tiempo horneado este es su aspecto Los sacamos del horno, dejamos que se templen un poco y ya estarían listos para comer Por último voy a abrir uno de los panecillos para que veáis como están crujientes por fuera Y jugosos y tiernos por dentro Bueno espero que os haya gustado la receta y ya sabéis cocinarla y después zamparla No te olvides dejar un like si te ha gustado o te ha servido este vídeo Y si quieres seguir viendo más recetas de este canal suscríbete Gracias y hasta la próxima receta